Bueno, y en esta misma recorrida y visita de Clara García, candidata a diputada, tenemos nada más y nada menos que al actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, Pablo Faría. Gracias, Ariel. Gracias por la presentación. Pablo, lo mismo que le decía a Clara, ¿no? Te vi en el territorio varias veces, traté con vos una sola vez acá afuera, hicimos una foto, hicimos una nota, te fuiste, digo, bueno, listo, se fue Pablo, no lo vamos a ver nunca más. No, no, volviste, seguimos en contacto por WhatsApp, digamos. Después te veo en YouTube y te veo presidente de la Cámara. O sea, digo, miércoles, che, y uno por ahí, viste, yo sé, así, te trato así nomás, pero digo, realmente, tener la presidencia de la Cámara de Diputados de la provincia, un cargo realmente importante, mucha responsabilidad, y ahora, ¿cómo sigue tu camino? Yo sí, yo estoy obviamente en la lista con Clara, quedé quinto después de las primarias, así que seguramente la voy a estar acompañando en el periodo que viene. La presidencia de la Cámara se renueva todos los años. A mí me tocó, bueno, lo hemos hablado, ¿no? Me tocó en un momento muy difícil, cuando fue el fallecimiento de Miguel Lipsy. Y después, bueno, me siguieron renovando año tras año la confianza. No es un dato menor, vos lo decís como al pasar, pero no es un dato menor, digamos. Bueno, pleno gobierno de Perotti, todos los muchachos ahí, y a vos, presidente de la Cámara, que no sos, o sea, habla bien de vos, digo. Sí, yo creo que la búsqueda del consenso y del entendimiento que nos caracteriza como espacio político favoreció a poder estar en este lugar a pesar de muchas adversidades. Y lo que viene ahora, digo, nosotros apostamos y estamos con una expectativa muy fuerte de que Clara gane esta elección, de tener una mayoría importante nuevamente en la Cámara de Diputados, pero esta vez una mayoría de apoyo al nuevo gobierno, al gobierno de Massimiliano Pellaro. Ahí te corto, para que me lo expliques bien. Gana Clara García. Sí. Y contale vos a la gente, digamos, ¿cómo es la Cámara? ¿Cuántas personas son? Sí. ¿Y por qué entran más o menos, dependiendo de quién gana y qué ventaja o no, digamos, tiene el ganar? La Cámara de Diputados de la Provincia tiene 50 legisladores, son 50 diputados. Por nuestra Constitución, la lista que gana lleva 28 diputados. Porque está pensado, nosotros en una Constitución muy vieja, del año 1962, que, como eran las boletas antes, las boletas Sábanas, el gobernador que ganaba también ganaba la categoría de diputados y se aceptaba una mayoría para gobernar. Desde que tenemos la boleta única, que se vota por categorías, se da esto de que muchas veces uno vota a un gobernador de un partido y a un diputado de otro. Se dio, por ejemplo, en el caso de Lipschitz, que gana Perotti a gobernadores, pero gana Lipschitz en la Cámara de Diputados. Y el que gana se lleva esas 28 bancas o gana esas 28 bancas. O sea, tiene como mayoría. Y en las otras 22 se reparten entre las listas que sacan menos votos, ¿no? En este caso, lo que nosotros apostamos muy fuerte es a poder acompañar desde la legislatura la gestión de Pujaro. Creemos que va a ser una muy buena gestión. Estamos apostando a que se gane a gobernador con el Frente Unido y con la candidatura de Pujaro, de Maximiliano. Y nos parece que es fundamental, ¿no? Porque la verdad que todo este tiempo, una característica que ha tenido Perotti, una de tantas, ¿no? Pero en lo que nos afecta particularmente la relación con la legislatura, ha sido un gobernador que no ha tenido o que no ha priorizado el diálogo y el entendimiento con la oposición o con las otras fuerzas políticas. Que en momentos difíciles, que en momentos como los que estamos atravesando es fundamental. Entonces, ese antecedente hace que no sea bueno pensar que Perotti sea quien tenga esa mayoría en la Cámara. Pero nosotros pensamos que va a ser muy difícil entendernos con él, que Pujaro se entienda con él. Y que al contrario, si gana Clara, si mantenemos esa mayoría en la legislatura, podemos entendernos fácilmente, sacar proyectos importantes adelante que son necesarios para avanzar en cambios profundos en la provincia. ¿Les gusta Pujaro, digamos? ¿Les gusta? A ver, ganó su interna, ganó bien. Yo particularmente tengo una relación de muchos años con Marci. Los dos fuimos ministros de Miguel Lech y él era ministro de Seguridad, yo era ministro de Gobierno. Ah, claro. Son dos ministerios que trabajan muy juntos. Sí, sí, sí. Y con lo cual hemos compartido muchísimos momentos importantes de la gestión. Nos conocemos muy bien. Todo este tiempo en la legislatura hemos compartido también un mismo espacio en lo que son las mayorías de la Cámara. Con lo cual es una persona que a mí me merece confianza. Claro, digo, de hecho, el decidir acompañarlo y colaborar y ayudar y trabajar para ganar, para acompañarlo, habla de que... Sí, nosotros hemos sido, como decía Clara, nosotros presentamos nuestra propia lista que encabezaba Mónica Fein a gobernadora, pero hemos sido muy respetuosos en la campaña, ¿no? Y muy respetuosos de todo, no solo de Pujaro, sino también de Rosada. Por lo tanto, a nosotros nos parece muy natural que siempre que hay un ganador, al otro día, esa misma noche nos comunicamos, nos pusimos a disposición de él, y al otro día ya estábamos trabajando juntos y estamos encarando juntos la campaña. Claro, bueno, pero también es, viste, que estás apoyando a uno que estaba totalmente en la antítesis del pensamiento de ustedes. No, no, no. Estaba cerca, era... Nosotros cuando nos sentamos y decidimos formar este frente, el Frente Unido para Cambiar Santa Fe, lo hicimos con absoluta convicción de que hay muchas cosas en común. Nos preguntaron muchas veces, hay partidos con los que han tenido muchas diferencias, pero la verdad es que hoy lo que nosotros sentimos, que la prioridad absoluta que hay en la provincia, y que la gente está pidiendo, no solo en la provincia, sino también en el país, ¿no? Es poder unirse desde distintos lugares, dejando de lado esas diferencias de la política, que muchas veces son discusiones más retóricas o abstractas que reales, y ponerse a trabajar en solucionar los problemas. Tengo un problema muy grande que hay que resolverlo. Y hay que resolverlo. Hay que ponerle el hombro y la espalda y toda la fuerza posible, porque estamos a través de una crisis gravísima. La inflación realmente está pulverizando el ingreso del todo. Hay un achicamiento de la economía. Hay que sacar ese país adelante. Y para eso hay que trabajar fuertemente, dejando de lado diferencias. Eso lo entendimos acá. Creo que la gente apoyó mayoritariamente esta idea, y se va a volver a ver el 10 de septiembre. Y en eso nos parece, bueno, fundamental esto de que Clara sea la persona que, de alguna manera, representa esta mayoría en la legislatura. Pablo, vos que tenés una lectura más política de todo esto, y tenés, por supuesto, un entrenamiento, digamos. ¿El país va a estar atento a Santa Fe? Sí. ¿El país, digo, Emasa, Grabois, Milley, ¿van a estar atentos a esta elección? Mirá, yo soy muy optimista de cómo van a ser los próximos cuatro años. Creo que va a haber un gobierno nacional de un fuerte cambio. Esto se va a empezar a ver este domingo en las elecciones nacionales. Y creo que ese cambio lo va a tener a Santa Fe como protagonista. A diferencia de otros gobiernos donde siempre sentimos que Santa Fe tuvo una marginación muy grande. Lo hemos denunciado los años de Perotti porque nos quejamos, del maltrato de la nación, ya sea la distribución de fondos de obras públicas, donde Santa Fe está históricamente relegada, o tomando decisiones, por ejemplo, cuando se decidió achitar el porcentaje de biodiesel que perjudicó absolutamente a la industria de biodiesel, en cual Santa Fe es la principal productora, y nos partió al medio. Y sentimos que el gobierno de Perotti no estuvo a la altura de circunstancias defendiendo esos intereses. Al revés de eso, creo que viene un protagonismo fuerte de Santa Fe. Porque hay preocupación en todos los referentes del gobierno nacional en resolver los problemas de seguridad que hay fundamentalmente en toda la provincia, en Rosario, que tienen que ver con el narcotráfico, y eso necesita una atención muy fuerte del gobierno nacional. Pero fundamentalmente porque nosotros sentimos que hay un protagonismo de los referentes de esta provincia, y en lo que viene, en el cambio, que necesariamente va a tener que ver en las políticas nacionales que se discutan de diciembre en adelante. Pongo un ejemplo. Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, salen entre el 25 y el 30 de todas las exportaciones del país que producen en esta provincia. Digo, exportaciones agropecuarias, exportaciones de productos industriales. Pero de los puertos que están en el sur de la provincia, de las terminales portuarias que están en el sur de la provincia, ahí se embarca más del 70% de la producción agropecuaria de todo el país. Esos dos datos no son menores, porque lo que viene es un despegue, tiene que venir porque si no va a ser muy difícil salir del problema que tenemos, un despegue productivo y exportador muy fuerte, porque uno de los grandes problemas que tiene hoy la Argentina es la falta de dólares, la falta de moneda que sustente la riqueza, y por eso tenemos tanta inflación, tanta emisión monetaria. La única forma genuina de obtener, porque no podemos seguir pensando en un esquema de endeudamiento para obtener esos dólares, porque está claro que no nos conduce a nada bueno, va a ser aumentar las exportaciones. Y esta es una provincia que en eso tiene muchísimo más para dar, va a tener un gran protagonismo, se va a tener que revisar el tema retenciones, y cuando se revise el tema retenciones y se libere, por lo menos gradualmente o en parte, vayamos a un camino de reducción de esas retenciones, va a haber muchísima más riqueza que en la provincia de Santa Fe se va a sentir mucho. Nosotros estamos aportando miles de millones de dólares por año en retenciones. Estamos hablando de 4 o 5 mil millones de dólares en retenciones que aporta la provincia de Santa Fe. Con que el 20% de eso el año que viene pueda volver, pueda quedar en la provincia, tenemos muchísimos recursos para aplicarlo en infraestructura, para aplicarlo en promoción agropecuaria, en promoción industrial, digo, hay muchas cosas. Para salud, para todo. Para mi amor, para los servicios, pero digo, para que esta provincia crezca, porque cuando crece productivamente también, con un buen gobierno, se pueden lograr mejorar el sistema de salud, mejorar lo educativo. Así que yo soy muy optimista y creo que Santa Fe va a ser protagonista en los próximos años. Bueno, ojalá. Recordaba, te hago un pequeño paréntesis ahí, recordaba, no me voy a recordar bien las fechas, pero sí recordaba de Miguel, creo que fue Litschi, ¿no? Uno de los que hizo ese quilombito de meterle ese juicio a Cristina Kirchner en su momento por la participación. Eso en realidad empezó en la época de Hermes Wiener. Claro, pero o sea, digo... Y lo fuimos continuando los distintos gobiernos. No es un discurso de, che, hay que ponerse fuerte. Hay un momento en que hay que ponerse fuerte y hay que ir con el día, hay que ir y hay que ir. Sí, hay que reclamar. Y hay que hacer valer los derechos de la provincia porque no es un problema de un gobierno, es un problema de la población entera. Y en eso la provincia tiene que reclamar, por ejemplo, tener un protagonismo que hasta acá viene marginado en todo lo que es el trabajo y la gestión de la hidrovía. La hidrovía es uno de los principales potenciales que tiene el país para aumentar esto que decíamos, las exportaciones y la presencia de las exportaciones en el mundo. La gestión de esa hidrovía no puede estar en Buenos Aires solamente y tener marginada a la provincia que más kilómetros tiene de costa sobre esa hidrovía, más terminales portuarias tienen sobre esa hidrovía y obviamente tiene que tener un protagonismo. Si nosotros logramos que el próximo gobierno nacional esté fuertemente vinculado a Santa Fe y tenga un protagonismo en estas cosas, seguramente la historia de la provincia va a cambiar. Y a nivel nacional también están esperando ver qué pasa. Ver qué pasa en Santa Fe. Ver qué pasa. Y además, y esto ya es un componente que tiene que ver más con la naturaleza que con lo político, viene un periodo de humedad, de lluvias, que tanta falta nos hace en esta región, ni hablar. Y eso también va a traer un aliciente. Esperemos que un periodo de lluvias recurrente nos mejore, yo diría hasta el humor, porque siento, como vos decías al principio, todo este tiempo he estado recorriendo muchísimo el norte de la provincia, no solo el departamento 9 de Julio, sino el departamento B, el departamento Obligado, yendo ahí a ese lugar, al norte profundo, a pueblitos de la Cuña Boscosa, a lugares... La verdad es que lo de la falta de agua es gravísimo, ¿no? Y yo veo mucha gente que está mal, que está mal hasta anímicamente, porque ve morir su producción, sus animales, o tiene una dificultad diaria para tener agua en lo más básico, ¿no? Yo creo que eso también es un cambio que se viene, en parte ayudado, obviamente, por la naturaleza, pero también tenemos que estar a la altura de las circunstancias como gobierno. Pablo, un millón de gracias por venir, un millón de gracias por acercarte. Como final, bueno, no, ya dijiste todo, lo de Pujar, lo cual es un poco la idea de esta lista, pero vuelvo a decir, como decía con Clara, agradecerte venir, agradecerte estar, entender que la provincia... Mirá, el otro día hicieron la feria del libro, acá en Tostado, y decía alguien algo interesante, ¿viste ese famoso mapa de América que había que lo pintar, después he dado vuelta, como sería la producción para acá, hacerlo con la provincia de Santa Fe también, pensarlo para la provincia también, ¿no? Yo tuve el privilegio de formar parte de ser ministro de gobierno de Lipschitz, que entendía esto profundamente, ¿no? Y yo lo veía hacerlo en la gestión de todos los días, darle tanta importancia a las pequeñas localidades de la provincia como a los grandes centros urbanos, y tener presencia, por eso Miguel era un gobernador que viajaba tanto, y fue el único gobernador que recorrió a todas las localidades de la provincia en su periodo de gobierno, y también pensar estratégicamente el norte, fundamentalmente, porque Miguel lo entendía, es muy fácil, es decir, es muy fácil de entenderlo, de explicarlo, lo he explicado de una manera muy sencilla, es decir, si uno al norte le otorga las posibilidades, las potencialidades que tiene el sur y el centro de la provincia, tiene todo para crecer, igual o más. No lo vamos a defraudar. Hay que acercar eso, hay que acercar gas, hay que tener mejor electricidad, hay que tener mejor conectividad, que es un tema que lo hemos hablado, y agua. Y después tener oportunidades estratégicas para que las producciones que se realicen acá tengan mercado. Si nosotros logramos hacer, esta es una provincia que tiene todo para ser la provincia más importante del país. Muchísimas gracias Pablo Farías, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, y va a seguir en la Cámara de Diputados cuatro años más. Muchas gracias Pablo. Gracias a vos y a disposición, siempre.